Danza Kuduro 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 Me a un lado, me va a ficar pegado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Se ya morena, no lo irá, ven y va a danzar, con duro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro Balanza, que ama locura Morena, rey a mi lado Y que va a ficar pegado Quero ver mexer, con duro Balanza, que é uma loucura Morena, venha a meu lado Ninguém vai ficar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, con duro vamos a danzar, con duro Hoy, 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 hoy Seja morena, no lo irá, ven y va a danzar, con duro Hoy, 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 hoy A lo irá, con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro Hey, anex Hey, anex No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza